Bésame otra vez, desnúdame sin querer, que ni el tiempo ahogue esto El tiempo me topé, con el suave aroma de tu piel, aún sigo yo sin entender, que hechizo dejaste caer, pero lo hiciste bien Me llevas junto a ti, y cuidado con la ayuda, que tus alas se arrugan Adoro oro a ti, me enamoro oro de ti, me traiciono oro por ti, me abandono oro a mi Aquí, después de tu traición, me desgarró, la voz sacó lo peor de mi Escúchame, pero tú quién te crees, no me creo que fuera un sueño, y yo en esto si me empeño Me partiste el cien, y ahora quieres volver Perdido, quizá por un capricho del destino, acaso es por mi culpa, te lo estoy pidiendo gritos Resistirem, todos juntos Malgrat la tempesta que arrasa lentamente Resistirem, todos juntos Quiero despertarme junto al sol Y que mi piel, un plato tierno sin calor Escapar de esta tempestad Y así los dos, podremos al fin olvidar Escapar de la tempestad Només serán un segundo Tots juntos seguimos en este mundo Tu dios, momentos ya comenzado El tiempo se hará a buscar Gracias por ver el video